¡Adiós! 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 También lo que ha venido las paredes como el santo needs mar, como han pasado la noche, han tenido la verdad. No hay queridos padres, como esta, como el espal, como el padre, no sé, no tengo nada de la paz. No hay queridos padres, como esta, como el padre, no sé, no tengo nada de la paz. No hay queridos padres, como esta, como el padre, no sé, no tengo nada de la paz. No hay queridos padres, como esta, como el padre, no sé, no tengo nada de la paz. No hay queridos padres, como esta, como el padre, no sé, no tengo nada de la paz. No hay queridos padres, como esta, como la madre, no sé, no tengo nada de la paz. No hay queridos padres, como esta, como la madre, no sé, no tengo nada de la paz. No hay queridos padres, como esta, como la madre, no sé, no tengo nada de la paz. No hay queridos padres, como esta, como la madre, no sé, no tengo nada de la paz. No hay queridos padres, como esta, como la madre, no sé, no sé, no tengo nada de la paz. No hay queridos padres, como esta, como la madre, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Que brilla hemos cumplido, con gusto y de buena gana A los sueños de esta de allí, te pedimos una diana Que brilla hemos cumplido, con gusto y de buena gana A los sueños de esta de allí, te pedimos una diana ¡Bravo! ¡Que venga la porra! ¡Ya la vio! ¡Bravo! ¡Fátima! 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 Ya, se ve la tanto, que se la canto, que se la canto ya Chiquitipum CapEC! Chiquitipum CapEC! A la rio, a la rabo, a la系, bomba ¡Pátima! ¡Fátima! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fátima! Chiquitipum CapEC! Chiquitipum CapEC! A la rio, a la rabo, a la Rigbo ¡Fátima! ¡Pátima! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!